El mercado de Navidad en la Euroliga es una auténtica realidad y hoy en el canal te voy a presentar 8 nombres que seguramente no continuarán en sus equipos en la segunda vuelta de la Euroliga. ¿Quiénes son? Vamos a descubrirlos. Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, hablemos del mercado de fichajes, Euroliga y jugadores que van a cambiar de equipo. Se está acercando un momento clave de la temporada en la Euroliga que es el final de la primera vuelta y ya el inicio de la segunda. ¿Qué sucederá? Bueno, pues en el intervalo de final de año, en la jornada del 2-3 de enero ya da comienzo la segunda vuelta. Y ahí se abre una ventana que permite a los jugadores que han disputado la primera vuelta de la Euroliga poder jugar con otro equipo de la competición. El caso más evidente y el que más estamos hablando por ejemplo es el de Kevin Pangos. Pero va a haber muchos más casos aparte de ese que vamos a comentar aquí en el canal que creo que merece la pena analizar. Aparte un jugador que venga de Eurocap, de BCL, de NBA, de la Liga CB puede firmar por un equipo de Euroliga y jugar cuando sea. Pero sobre todo ese mercado de intercambio de jugadores creo que merece mucho la pena analizarlo porque creo que ha cogido fuerza y lo vamos a tratar aquí en el canal. Voy a dar 8 nombres pero me gustaría que alguno más podáis introducirlo vosotros por aquí abajo si se os ocurre. Y bueno pues ir comentando más allá de cuestiones que tienen que ver con el vídeo y estamos muy cerca de llegar a los 77.000. Sería un sueño cerrar el año 2023, el año más importante en la historia del canal, con 77.000 suscriptores. Así que si te unes por aquí ayudas muchísimo a esta comunidad. Bueno, cosas. Primero no voy a hablar de Matt Morgan, jugador de Londres que bueno pues lo quiere el Olympia Milán que ha debido hacer una oferta. Y lo han de momento rechazado esa oferta, está en 17 puntos por partido. Ni de Anthony Cowan, jugador de Prometheus Patras que bueno pues está en 19 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias. Tampoco lo vamos a comentar que parece que Milán también lo quiere. Está buscando cualquier base que le pueda encajar, lo quiere fichar. Ni de Justin Cops que hace poco hizo un tuit diciendo que qué necesita él hacer para poder jugar Euroliga. Es cierto que en Chedevita Olimpia está firmando 14 puntos, 3 rebotes, casi 4 asistencias por encuentro. Ni tampoco del meme, del gran meme final de año del caso Dwight Howard, ¿vale? Que cogió mucha fuerza, no sé realmente cómo han podido darle tanta fuerza, pero medios internacionales, medios estadounidenses han hecho hijo de que Dwight Howard iba a jugar en Palencia, ¿vale? La verdad que ha sido una cosa muy graciosa, no vamos a hablar de esto, vamos a hablar de 8 nombres que de verdad merece la pena analizar. El último va a ser Pangos, ¿vale? Pero hay otros 7 que os va a gustar. Abro capítulo del Vasconia, abro esa puerta porque creo que hay mucho que comentar. Primero, Nico Mannion, que lo habéis visto que está en la miniatura del vídeo, es uno de los temas a analizar. ¿Por qué ha pasado de jugar 18 minutos de partido con Joan Peñarroya a jugar 6 e incluso no jugar, como le pasó el otro día ante la Virtus de Bolonia, con Dusko Ivanovic? Llegan informaciones de que Milan lo quería, de que Vares se lo pretendía, de que Asbel podría estar interesado. Lo cierto es que desde Italia apuntan a que este jugador con una ficha muy alta podría salir de victoria. No sé si cedido, no sé si ya ha rescindido, pero la realidad es que ha sido un fracaso su fichaje en Vitoria y debería buscar a Comodo. Sinceramente, un cambio Vitoria-León tendría sentido. Y alguno dirá, bueno, ¿para qué lo va a querer Asbel si realmente en Vitoria no ha jugado? Bueno, pues aquí hay una cuestión que es importante. La figura de Gianmarco Pozcheco, que es su gran valedor en el baloncesto europeo, quien le dio la alternativa con la selección italiana y con quien ha disputado los mejores momentos de su carrera. Me parecería, si es cesión, una muy buena opción para Vasconia, porque, bueno, pues lo mandas a un club en el que va a tener un entrenador que confía en él y si es una rescisión, pues para él también se mantendría en órbita Euroliga, que viendo un poco su nivel actual parece complicado que lo pueda dar. Lo que es evidente es que Vasconia debe solucionar esa cuestión, como debe solucionar también el caso de Cristioza, que ha jugado los mismos partidos que Nicomar en Euroliga. Ocho partidos, ninguno de los dos ha sido titular, ninguno de ellos. Dos puntos, tres asistencias para un jugador que venía para ser, bueno, pues ese base que acompañará Cody Miller-McInter, que está rindiendo muy por encima de lo esperado. Dice Chema de Lucas que hay una opción de corte en el mes de diciembre, parece que el club, si es así, lo debería ejecutar y debería buscar un base. Así que Vasconia tiene dos nombres que deberían moverse en el mercado. Chidoza ha un rendimiento muy bajo, yo creo que no va a entrar en órbita Euroliga, pero sí el caso de Nicomarion, que es un caso muy especial por cómo se encuentra y por el rendimiento que había dado temporadas anteriores. Otro nombre, y aquí va a ir relacionado con Kevin Pangos, porque si llega Kevin Pangos, podríamos hablar de la salida de Guillén Ferrando, pero creo que no se va a mover en Euroliga, pero me apetece hablar y abrir el melón de Cassius Robertson, el jugador de Valencia Basket, que firmó este pasado verano después de salir de Obradoiro y que está firmando malos números en Euroliga, sobre todo en Euroliga, la verdad, porque es que el salto desde jugar a CB con Obradoiro y el equipo de Moncho a dar el salto al proyecto Alex Mumbrú es complejo. Ha jugado 11 partidos en total, 19 minutos por partido, 3 puntos, 2 rebotes, 21% de triples. Has fichado un tirador y el tirador no anota, y eso es un problema. Yo tengo la sensación un poco como le pasa a Chris Chidoza, que ha probado lo que es Euroliga y yo creo que es complicado que un equipo de Euroliga le quiera firmar, pero sí me parece un juego muy interesante para Eurocup o para BCL. También es dictada opción de que se quede porque quieren tener una plantilla más larga, pero la realidad es que si llega Kevin Pangos, que hablaremos al final del vídeo, bueno, pues porque os quiero compartir una teoría que tengo sobre este tema, bueno, pues Casio Robertson debería salir. Cuarto nombre de la lista, este es muy clásico, no lo he metido en la miniatura del vídeo, pero creo que es uno que se va a mover seguro. Kyle Gai, fíjate qué escenario, muy parecido al de Chidoza, parecido al de Casio Robertson, un final de temporada fulgurante en Jouvetous de Badalona, eliminando a Vasconia prácticamente el solo y haciendo un primer partido ante el Real Madrid antológico, lo consigue firmar Panathinaikos, quitándose la Valencia Basket, y la realidad es que desde el principio del momento se veía que iba a estar fuera. ¿Es un nuevo jugador? Sí. ¿Es un jugador Euroliga? Para mí sí. ¿Ha caído en un equipo correcto? No. A veces lo importante no es, bueno, pues el dinero que te vayan a pagar, que evidentemente lo es, sino qué rol vayas a tener para poder tener minutos y desarrollarte. Y desde el primer momento su ausencia de defensa, el crecimiento de Lucas, buenos minutos para Jerián Graham, Lucas Vildoza que aparece en la rotación, hace que él se vaya apagando y desaparezca. Yo creo que es un jugador que sí que tiene mercado Euroliga, no sé si volviendo a la Liga CB donde la peña tiene sus derechos, pero sí que creo que cualquier equipo que busque un tirador lo puede firmar. Si, por ejemplo, Alba Berlín quiere ir a un jugador especialista, lo puede tener ahí. Si a Sveilv y les van a buscar a un tirador, también tienen esa posibilidad. Estrella Roja ahora mismo creo que no está en este escenario, pero podría buscarlo. Cualquier equipo con necesidad o déficit de tiro exterior debe acudir a la ventanilla de Kyle Guy, porque a mí me parece un jugador, además incluso autosuficiente en algunos momentos, cuando está pleno de confianza. Así que Kyle Guy, otro nombre a tener en cuenta. Y me faltan tres nombres, antes de ir con el caso de mi teoría de Kevin Pangos. Una, Matt Thomas, lo hablábamos el otro día aquí en el canal, la posibilidad de que el norteamericano que está en Alba Berlín pudiera salir de la capital alemana para ir a otro proyecto. Tiene una cláusula de salida relativamente baja, según se comenta. Jugar que ha firmado 8 puntos, 2 rebotes, perdón, y 41% en triples. Es decir, el Matt Thomas que todos conocimos, bueno, pues ha vuelto en un rol concreto, en un rol pequeño, en un rol de especialista. Bueno, pues equipos, yo creo que candidatos a Final Four lo podrían firmar, desde un Olimpiakos, un Real Madrid, un Barcelona, que muchos de ellos han tenido ese tirador, ¿no? Pienso en Carroll, pienso en Keurich, ese tipo de nombre, Matt Thomas lo cumple perfectamente. Yo creo que está en ese escenario vital ahora mismo, ¿no? En dar el paso a un equipo donde él pueda ser un jugador de 15-16 minutos, pero altamente competitivo y que le pueda permitir crecer. Eso sí, estos meses, que no sé si se irá o no, ¿eh? En Berlín le han también dado la posibilidad de volver a ser el jugador que todos vimos, ¿no? Que probó en NBA y no tuvo mucha suerte y que luego, pues, en Parantinéicos el año pasado lo firmaron, pero realmente apenas tuvo protagonismo en un proyecto que iba completamente a la deriva. Otro nombre que yo creo que no va a salir, pero es que como es un expediente X tan grande, yo os lo tengo que comentar. Marco Simonovic, el jugador de Estrella Roja de Belgrado, que empezó jugando mucho con Dusko, salió el técnico montenegrino, ha llegado Yanis Esfairo Bloss y la realidad es que juega cero. Muy sorprendente, muy raro. No creo que salga, pero es cierto que tiene una gente que le puede mover en el mercado, que es Misco Randatovic, y yo creo que tiene nivel Euroliga. Le hemos visto jugar con la selección en un europeo, en un mundial, ha jugado en NBA, no mucho, pero ha jugado en NBA, Jorge Grande, que se mueve bien en la pintura, que tiene carácter para jugar en Europa. Aquí yo creo que si se abre la posibilidad de mercado, cualquier equipo que necesite un jugador grande va a venir bien. Pero no solo para ahora, sino para el futuro, porque realmente es súper llamativo la falta de oportunidades que ha tenido Marco Simonovic, sobre todo en este tramo final, apostando por, bien, Bolomboi puede ser un buen jugador, apostando por Mitrovic, que no es mal jugador, pero yo creo que Marco Simonovic tiene el techo mucho, mucho más alto. Y he dejado para el final, aparte a Kevin Pangos, otro nombre que lo podemos vincular y que pueden dar bastante juego. Ya sabéis que una de las noticias de la semana, os la he dejado en el canal también comentada, es la llegada de Sarunas y Asikevicius al Fenerbahce, tras la salida de Dimitris y Tudis. Pero bien, ¿qué puede pasar con Nikalates? Y aquí está el melón que os quiero abrir y que también lo vinculo con Kevin Pangos y lo explico los otros. Bueno, Kalates, ya sabéis que lo pasó del Barça al Fenerbahce, que le habló muy mal, ¿eh? De la situación de ese año con Saras, en el que, bueno, pues dejó algunas declaraciones bastante sorprendentes de cómo había vivido esa etapa con el técnico lituano y ahora, pues, se vuelve a reencontrar con él y da la sensación de que si no tuvo mucho feeling con Itudis, tampoco lo va a tener con Saras y que puede ser una salida. Me parece una joya para equipos de zona play-in, ¿vale? Es un jugador con unas carencias muy claras, especialmente en el tiro, pero es un jugador que defiende, que ordena el juego, que te puede ayudar en el rebote. Es el último jugador que hizo un triple doble en la historia de la Euroliga. Está en 17 minutos, 5 puntos, 3 asistencias. Se ha quedado en Fenerbahce por la lesión de Rossiño Neto que le impidió poder firmarlo y, de hecho, también firmaron a Zagars que se quedó en los Wolves y se ha lesionado. Yo creo que puede salir y creo que puede cambiar cosas y por eso lo vinculo con Pangos, que tampoco voy a analizar más porque es el octavo nombre, pero yo no veo descabellado una posibilidad en la que Pangos pueda ir a Fenerbahce, aunque dicen que tiene un acuerdo con Valencia, y esto pueda girar un poco todo el mercado de bases, porque dan muy por hecho y se está apuntando de que Kevin Pangos podría ir a Valencia-Vásquez, que tiene un acuerdo cerrado para un 1-1. Y, bueno, pues yo no descartaría nada, porque creo que en esa posición de base necesitan margen de crecimiento. Saras y Pangos coincidieron en Kaunas, en Lituania ambos jugaron a la Final Four juntos también con Bas Amisic, y yo creo que podría ser algo que ya lo comentamos en un vídeo al principio, pero ahora de hace unas semanas, pero ya están dos horas allí que podría dinamitar. Esta es mi teoría, jugando a movimientos. Y en este caso, pues por ejemplo, permitiría que Valencia fuera ya por un 2 más claro, viendo los nombres de Kyle Gallo-McThomas, permitiría, por ejemplo, que Basconia pudiera firmar un base. Hombre, se me hace muy raro el caso de Nicalates a un Basconia, pero pudiera buscar un base en el mercado. Bueno, hay mucho movimiento y yo creo que hay piezas que van a hacer caer otras, pero lo que hay que estar atentos es que jugadores como Mannion, Chioza, Pangos, Cassius Robertson, Calates, Kyle Gallo, Matt Thomas o Marco Simonovic, están ahí en el mercado y que puede haber movimientos. Que es algo que en la Euroliga no se estiraba mucho. Si fichan jugadores de Eurocap, si poder fichar un jugador de la BCL, pero no hacer este movimiento entre ellos, que es un poco tapar carencias, corregir errores de algo que has vivido en la primera vuelta. Y viendo lo igualada que está la Euroliga, lo más probable es que muchos lo tengan que hacer, porque también económicamente es difícil, ¿no? Poder pagar buyouts a jugadores, bueno, poder moverse, y evidentemente a un jugador salir de una Euroliga para ir a otra Euroliga le mola más que quedar cortado y verse un poco fuera de ese escenario, de esa rueda de equipos que juegan en la máxima competición del baloncesto europeo. Así que espero que os haya gustado el vídeo, hablando un poquito de mercado, contándoos algo más del mercado y hablando de ocho nombres que realmente pueden ser claves en el final de 2023 e inicio de 2024, porque pueden cambiar de equipo. Que esta es la premisa. Nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado, te suscribes y formas parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós. Adiós.